Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre un coche nuevo, uno seminuevo y uno de ocasión y cuál es la garantía que cubre en cada uno de los casos. Todo el mundo sabe lo que es un coche nuevo, pero ¿cómo es la garantía en este tipo de vehículos? Pues bien, lo primero de todo es distinguir entre la garantía legal y la garantía comercial. La legal es la obligatoria por ley, cubre los tres primeros años del vehículo desde su fecha de matriculación sin límite de kilometraje. Por otro lado tenemos la garantía comercial, se trata de una extensión de la garantía legal durante el tiempo y con unas condiciones que establezca el fabricante o el concesionario. Algunas marcas ofrecen garantías comerciales de 5 años o incluso de 7 años. Lo importante en estas garantías será leer la letra pequeña pues incluirá sólo lo que aparezca en ese contrato. Cuidado aquí con las campañas de publicidad. Puede que nos estén prometiendo el coche fantástico y sea realmente el kit de heladilla rusa tuneado en Calzadilla de los Barro, provincia de Badajoz. Un saludo para todos nuestros socios de Extremadura. Hasta aquí todo claro. Pasamos a los coches seminuevos y coches de ocasión. Aquí existe una confusión y no todos los usuarios conocen las diferencias que existen entre unos y otros. Esta diferencia va a depender de lo que cada concesionario estime conveniente. Por lo que es más que recomendable tener claro cuáles son las características concretas del vehículo, tanto por si estamos interesados en comprarlo como para compararlo con otras opciones de la competencia. Desde Facua hemos comprobado que existe una especie de consenso en considerar generalmente que los seminuevos son vehículos que tienen menos de dos años de antigüedad y menos de 25.000 kilómetros de uso. Es decir, están matriculados, han sido usados, pero el desgaste que han tenido ha sido mínimo. Por contra, bajo el concepto de vehículo de segunda mano, es más posible que te puedan vender un Opel Kadett o un 600. Los coches de ocasión, en cambio, son vehículos que tienen más de dos años de antigüedad y han tenido un único propietario. Son coches que han sido vendidos a concesionarios y los han habilitado de nuevo para su venta a un precio más asequible. Para todo aquel coche que no sea nuevo, la garantía legal será igualmente de tres años. Sin embargo, en estos casos, la normativa contempla que esta garantía puede ser reducida por el vendedor hasta un máximo de un año. Si la compra-venta de vehículos de segunda mano es entre particulares, no nos protege el sistema de protección para los consumidores que establece la ley, pues quien nos vende el coche no es un empresario. No hay una relación de consumo en este caso. En resumen, a la hora de comprar un vehículo usado, debes de tener en cuenta no solo que funcione y se ajuste a tus necesidades, sino si lo compras a un particular o a un empresario. Recuerda, SEAT Panda es feo, pero anda. Si tienes que sacar los pies por debajo como los pica-piedra, desde Facua te recomendamos que te pienses bien la compra. Y si tienes un problema y hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Gracias. 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 Gracias.